¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ART. Nuevamente ART de batallas. Hoy estamos en una batalla que me habéis propuesto muchos y en muchos, muchos comentarios vosotros. Estamos en una batalla en la que vamos a enfrentar ni más ni menos que al Tiranosaurio Rex versus Agrocantosaurus del mod de las 15 criaturas nuevas. Bueno, realmente ya son 17, ya han actualizado el mod y ya han metido al Camarasaurus el escorpión nuevo como dinosaurios. Bien, he de decir una cosa. Como siempre últimamente hago pruebas antes de empezar el combate para ver si el combate tiene sentido o no tiene sentido. Sinceramente, este combate no tiene mucho sentido en el nivel de las estadísticas. Sería algo como si enfrentáramos al T-Rex a un carno fuertecillo, ¿vale? Porque les pega unas palizas bestiales a los Agrocantosaurus. Entonces, la arena sería puro delete del T-Rex sí o sí siempre. He hecho un poquillo de trampa. Le he dado unos cuantos niveles a la Agrocantosaurus solamente para aumentarle un poco la vida. O sea, el T-Rex tiene 40 niveles menos que el Agrocantosaurus. Solamente para equiparar las vidas porque el Agrocantosaurus tenía, creo que era unos K de vida menos y ahora va a tener unos 500 de vida menos. Con lo cual, más o menos, equipara un poco el daño y la arena dura más. Igualmente, el T-Rex sigue siendo más fuerte, ¿vale? Este combate de arena, más que ser un combate en plan de a ver quién gana, va a ser si el Agrocantosaurus consigue ganar algún combate y a ver cuántos Agrocantosaurus hacen falta para ganar al T-Rex porque, sinceramente, tienen bastante desventaja. Sí bien recordemos, cuando enfrentamos a los dinosaurios, cuando hay muchos, las cosas pueden cambiar. Bien, comentaron un par de cosas que el otro día se me ha oído comentar cuando presenté el mod de este mod. El dinosaurio y el T-Rex, fijaos que tiene una fisionomía un poco distinta en la cabeza. Es más estrecha que el oficial de Ark. Tiene una fisionomía, una cara mucho más agresiva. Y sobre todo, fijaos, os voy a enseñar una cosa que no lo enseñé el otro día. El sonido de rugido es distinto al de Ark. ¿Os suena ese rugido de algo? Ahí tenéis al famoso T-Rex. Voy a ponerme a volar para no molestar el combate. Y nada, lo dicho, lo soltamos y vamos a ver cómo va el combate. De momento, a Crocantosaurus contra T-Rex. Uno versus uno. ¿Quién ganará el combate? Lo soltamos y lo vemos. Lo soltamos. En tres. En dos. En uno. Ya llevan. Y empieza el combate. Sí señor. De momento parece que están bastante igualados. Si bien el T-Rex empieza a tener bastante daño. Pero en la Crocantosaurus parece que empieza a recibir daño. Ojo al tema porque el sistema de daño de la Crocantosaurus puede engañar. De pronto empieza a recibir bastante y de pronto le baja mucho. En la Crocantosaurus ya huye. Ya tiene el daño máximo. Seguimos atentos. Le falta poco. Acabó muriendo por el Rex. Impresionante. Sigue ganando el Rex. La cosa es, como os he dicho, con el combate que habéis propuesto. No es si gana el Rex, sino cuántos Crocantosaurus necesitamos para ganar al Rex. Vamos a preparar un combate un poco más igualado. A ver si conseguimos que una manada de Crocantosaurus puedan ganar a los Rexes. Bien. En segundo combate, 3 a Crocantosaurus contra 2 a Tyrannosaurus Rex. ¿Quién ganará este combate? De momento, ventaja numérica para la Crocantosaurus y ventaja de fuerza del Tyrannosaurus. Veamos a ver qué pasa cuando tiene un poco de ventaja numérica solamente la Crocantosaurus. Vamos a soltarlo y vamos a ver qué sucede. Lo soltamos en 3, en 2, en 1 y ahí van. Ojo al tema, ese es un detalle importante. Han hecho focus a un solo Tyrannosaurus y eso quizá le vaya a dar algo de ventaja porque ha recibido mucho daño a ese Tyrannosaurus de prisa, pero ya empieza a recibir daño el Crocantosaurus a saco. Ya uno huye, uno cae, ojo al tema, 2 cae y ojo al tema, 3 cae. Ha caído 3 y este Tyrannosaurus ha recibido... ¡Uuah! Le ha faltado nada para caer. Esa ha sido la clave. El focus. Quizás esto sea el detalle que pueda hacer ganar a los Crocantosaurus con mucha casualidad estos combates de arena. Porque ya os digo, la fortaleza del Rex es muy superior. Pero han hecho focus a un solo Tyrannosaurus y casi se lo quitan del medio antes de que el otro haga más daño. Si llegan a conseguir matarlos, a lo mejor hubieran ganado este combate. Pero bueno, vamos a seguir complicando un poco más la cosa a ver si conseguimos equilibrar un poco el combate de Crocantosaurus, Tyrannosaurus y Rex. ¡Bien! Siguiente round. Round 3. 4 Tyrannosaurus para 6 Agrocantosaurus. Ventaja numérica de nuevo para el Acrocantosaurus. Nuevamente, depende del focus. 6 Agrocantosaurus. Como hago un buen focus y quiten un Tyrannosaurus deprisa, gana muy posiblemente. Va a depender solamente de lo que hagan ellos y de lo que decida la Aya, obviamente. Pero bueno, lo soltamos y vamos a ver qué pasa. Lo voy a hacer un poco a cámara lenta porque si no no vamos a ver nada. Así vemos mejor los focus y cómo lo hacen. Así que lo voy a ralentizar. ¡Bien! Lo soltamos en 3. En 2. En 1. Y allí van. Ahí van la pelea. Un Tyrannosaurus a lanzar el combate primero. Pero ojo al tema. Los demás han hecho la animación y ese Tyrannosaurus puede ser que esté cobrando más. Hay 2 Agrocantosaurus focuseando a lo que no tienen que focusear. En cambio hay 3 focuseando a un solo Tyrannosaurus. Ojo al tema porque ese focus quizás sea el bueno. ¿Ves? Está caiendo ese Tyrannosaurus. Ese Tyrannosaurus está a punto de caer por el focus. Ojo al tema que se está igualando muchísimo la cosa. Ha muerto un Tyrannosaurus. Uno cae. Ojo, ojo. Que el tema se está igualando por el focus. El tema se iguala por el focus. Atentos. 2 Tyrannosaurus fuera. 2 Tyrannosaurus fuera. Y ahora se cambia nuevamente el focus y se están liando pardísima. Nuevamente el focus de los Tyrannosaurus empieza a liarla. Lo que os he dicho. Si los focus hacen bien, ganaban los Agrocantosaurus. Y en este caso han ganado por paliza. Obviamente tenían ventaja numérica. Y tienen ventaja incluso en niveles. Pero el Agrocantosaurus gana un combate cuando le damos suficiente ventaja. Y vamos a ver cómo sale cuando los igualamos un poco más. ¡Bien! Siguiente round. 8 Tyrannosaurus contra 10 Agrocantosaurus. Tienen ventaja numérica. Tienen ventaja de niveles. ¿Podrán los Tyrannosaurus esta vez que están más igualados en número y no se ven tan forzados por los Agrocantosaurus? Vamos a hacer la prueba a ver si pueden. Lo ralentizamos de nuevo para verlo mejor. Que antes se ve muchísimo mejor el combate. Y lo soltamos en 3. En 2. En 1. Y allí van. Ahí vemos. Ahí empieza el combate. Ojo a los Tyrannosaurus que están recibiendo muchísimo daño. Los Agrocantosaurus tienen ventaja en ese aspecto. Ojo al tema porque no dan lo suficiente a los Agrocantosaurus cuando son muchos con la ventaja que le hemos dado. Ojo al tema. Es brutal. Están haciendo un delete. El Focus es bestial el que está haciendo el Agrocantosaurus. Y el daño del Tyrannosaurus no da lo suficiente para bajarlos. Pero ojo al tema que está aguantando uno ahí. Está aguantando uno. ¡Uy! Ha ganado. Ha ganado el Agrocantosaurus por muy poco. Os lo garantizo. Por muy, muy poco. Brutal. Parece que ya no hace falta que le demos ventaja a los Agrocantosaurus. Cuando ya el tema se iguala, parece que el Agrocantosaurus es capaz de defenderse bien. Vamos a igualarlos exactamente y vamos a ver un combate ya igualado. Bien, siguiente round. El penúltimo. El siguiente ya será el de los dos ejércitos. Este round está ya igualado, ¿vale? Igualdad de niveles e igualdad de dinosaurios. Ya le hemos quitado la ventaja a los Agrocantosaurus viendo que ya cuando son muchos se consiguen defender más o menos bien. Si bien yo creo que ahora al Tyrannosaurus le va a pegar una paliza bastante guapa. Pero bueno, vamos a probarlo. Vamos a ralentizarlo de nuevo para que se vea a cámara lenta. Bien, lo soltamos. En tres. En dos. En uno. Y ahí van. Empiezan los Agrocantosaurus como siempre, son los primeros en atacar. Y ahí vemos como los T-Rex ahora reciben el primer mordisco y se activan. Ahí vemos esa animación en la que le hace a los T-Rex sudar tinta china porque tardan un montón. El Agrocantosaurus ya pega dos mordiscos y el T-Rex aún ahora pega el primero del T-Rex. Ahora, fijaos el tema del ballet, ¿vale? Que están recibiendo. Los Agrocantosaurus ya están... Ojo al tema del T-Rex que están recibiendo mucho daño. Eso que tiene igualdad de niveles. Ojo al tema. Parece que cuando son muchos los Agrocantosaurus consiguen defenderse. Depende del daño que están haciendo. No fastidies que va a ganar el Agrocantosaurus de estas condiciones. No me lo creo. No, no, no. Por ahí arriba el T-Rex se está defendiendo bien. Aún no ha caído ningún T-Rex y cada bocado del T-Rex hace muchísimo daño en los Acros. Y fijaos el tema de los Focus. No, parece que ya los Acros se retiran. Los Acros se empiezan a retirar, pero el tema está mucho más igualado de lo que parece. Ojo al tema. Está siendo brutal. ¿Qué igualado está siendo? Pero ya el T-Rex empieza a ganar la ventaja. Ya está empezando a deletear a Agrocantosaurus. Y ahora sí. Ahora sí el T-Rex cuando está en igual de condiciones parece que ya se sobrepone al tema y está dando caña. Ahí vemos última Acrocantosaurus. Solamente queda uno. Ahí solitario que va a recibir una paliza brutal en cuanto lleguen esos T-Rex. Y se acabó. Ha ganado el T-Rex por bastante. Por bastante. Pero hay que decir que están bastante dañados. Ojo al tema. Porque no está tan diferenciado el tema como yo pensaba. Cuando son muchos el daño del Acrocantosaurus se nota bastante. Así que vamos a hacer el combate de dos ejércitos. Dos grandes masas de dinosaurios y vamos a ver qué pasa. Pero de momento el T-Rex gana. Bien. Último round. Último combate. T-Rex vs. Agrocantosaurus. Lo vamos a enfrentar. Dos grandes masas de ejército de Agrocantosaurus y Gigantosaurus. 44 contra 44. O sea. El combate final. ¿Vale? ¿Quién ganará este combate? Parece que el T-Rex tiene bastante ventaja. Obviamente tenía ventaja. Si no lo hubiéramos equiparado hasta ese momento. Hasta la medida de la arena. Realmente hubiera ganado prácticamente todos los combates. Pero ahora cuando son muchos parece que los Agrocantosaurus consiguen igualar un poco el tema. No sé bien el por qué. Pero parece que lo iguala bastante. Vamos a soltarlos y vamos a ver qué pasa. Está a cámara lenta. ¿Vale? Para que lo podamos ver mejor. Lo soltamos. En tres. En dos. En uno. Y ahí empieza. ¡Wow! Fijaos. Cómo se lanzan todos. Allí van. Allí van. ¡Wow! Empieza el combate. Y llegan los últimos Agrocantosaurus ahí. Estos de aquí tiran por otro lado. Atentos al tema. Está muy igualado el asunto. Empieza muy fuerte. Parece que los T-Rex están recibiendo mucho daño. Igual que antes. Lo mismo que antes. Está pasando exactamente lo mismo. Pero los Agrocantosaurus ya empiezan a recibir el daño de las mordidas de los T-Rex. Está muy igualado. Hay mucho daño por ambos sitios. Están cayendo T-Rex y están cayendo Crocantosaurus por igual. ¡Ojo al tema! Ahí están cayendo ya algunos T-Rex y están cayendo unos Agrocantosaurus. La desventaja de Agrocantosaurus es esa animación de huir cuando reciben daño. Y eso es lo que le está dando ventaja al T-Rex por encima de todo. Pero fijaos. Ya empiezan a caer Agrocantosaurus y ya prácticamente no queda con ningún Agrocantosaurus. Es una paliza brutal de los T-Rex. Absolutamente bestial. Parece que no. Pero fijaos. Han sido prácticamente deleteados. Sin piedad. Incluso donde el combate ha empezado más igualado han sido sumamente deleteados. Pero si bien ha habido mucho daño en muchos T-Rexes. En la primera línea de los T-Rexes. En la Frontline por así decirlo. Esa se ha comido mucho daño. Pero fijaos. Están prácticamente enteros. Muchísimos T-Rex. Están enteros casi en su totalidad. Ventaja. Muy grande para el T-Rexes que era lo de esperar. Bien. Y hasta aquí el combate de arena de T-Rexes versus Agrocantosaurus. Si bien hemos hecho un poco de trampa al principio para intentar igualar un poco el tema. Y probar a ver hasta qué punto el T-Rexes era superior. Al final cuando los hemos igualado y cuando la cosa ya se ha puesto igualada. El T-Rexes claramente tenía ventaja. Que era lo de esperar y que era lo que tenía que pasar según la configuración del mod. Era evidente. Tenían más vida y tienen más daño base. Bastante daño base más. Que el Agrocantosaurus. Pero sobre todo hay una gran diferencia. Cuando el Agrocantosaurus ya está muy dañado. Tiene la misma intimación. La misma IA que tiene el Spinosaurus. Huye. Y se pone de espaldas y deja de pegar. Y mientras tanto el enemigo sigue. Lo atiza, lo atiza, lo atiza y lo apaliza. Con lo cual esa es la ventaja que ya de por sí. Si ya tiene desventaja en vida, tiene desventaja en daño. El que ya huye al final ya es la puntilla que le pone para que pierda todas las arenas. Ya os digo. Al principio ha estado un poco igualado artificialmente por los niveles y por las condiciones. Pero cuando se ha puesto en igualdad de condiciones, el Tiranosaurus ha ganado como era de esperar. En fin, hasta aquí la arena de hoy. Espero que os haya gustado. Es un combate propuesto por vosotros. Aquí lo tenéis. Espero que lo hayáis pasado bien. Que es lo que se trata. Y como siempre digo, suscribíos al canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario. A subir nivel en los comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Me gusta aleviar así sin hacer nada. Anda que no mola. Vamos a escuchar el rugido otra vez. Que mola un montón. Ojo, que mola. Hasta la próxima. En tres. En dos. En uno. Y allí van. Ahí vemos. Ahí empieza el combate. Ojo a los Tiranosaurus que están recibiendo muchísimo daño. Los Acrocanthosaurus tienen ventaja en ese aspecto. Ojo al tema porque no dan lo suficiente a los Acrocanthosaurus cuando son muchos con la ventaja que le hemos dado. Ojo al tema. Es brutal. Están haciendo un delete. El focus es bestial el que está haciendo el Acrocanthosaurus. Y el daño en el Tiranosaurus no da lo suficiente para bajarlos. Pero, ojo al tema que está aguantando uno ahí. Está aguantando uno. Uy, ha ganado. Ha ganado el Acrocanthosaurus por muy poco. Lo garantizo. Por muy, muy poco. Uy, brutal. Parece que ya no hace falta que le demos ventaja al Acrocanthosaurus. Cuando ya el tema se iguala, parece que el Acrocanthosaurus es capaz de defenderse bien. Vamos a igualarlos exactamente y vamos a ver un combate ya igualado. Bien. Siguiente round. El penúltimo. El siguiente ya será el de los dos ejércitos. Este round está ya igualado, ¿vale? Igualdad de niveles e igualdad de dinosaurios. Ya le hemos quitado la ventaja al Acrocanthosaurus viendo que ya cuando son muchos se consiguen defender más o menos bien. Si bien yo creo que ahora al Tiran se le va a pegar una paliza bastante guapa. Pero bueno. Vamos a probarlo. Vamos a ralentizarlo de nuevo para que se vea a cámara lenta. Bien. Lo soltamos. En tres. En dos. En uno. Y ahí van. Empiezan los Acrocanthosaurus como siempre. Son los primeros en atacar. Y ahí vemos como los T-Rex ahora reciben el primer mordisco y se activan. Ahí vemos esa animación en la que le hace a los T-Rex sudar tinta china porque tarda un montón. El Acrocanthosaurus ya pega dos mordiscos y el T-Rex ahora pega el primero del T-Rex. Ahora, fijaos el tema del Valet, ¿vale? Que están recibiendo. Los Acrocanthosaurus ya está. Ojo al tema del T-Rex que está recibiendo mucho daño. Y eso que tiene igualdad de niveles. Ojo al tema. Parece que cuando son muchos los Acrocanthosaurus consiguen defenderse. Depende del daño que están haciendo. No fastidies que va a ganar el Acrocanthosaurus de estas condiciones. No me lo creo. No, no, no. Por ahí arriba el T-Rex se está defendiendo bien. Aún no ha caído ningún T-Rex y cada bocado del T-Rex hace muchísimo daño a los Acros. Y fijaos el tema de los Focus. Ahí tenéis al famoso T-Rex. Voy a ponerme a volar para no molestar el combate. Y nada, lo dicho. Lo soltamos y vamos a ver cómo va el combate. De momento, Acrocanthosaurus contra T-Rex. Uno versus uno. ¿Quién ganará el combate? Lo soltamos y lo vemos. Lo soltamos. En tres. En dos. En uno. Y allí va. Y empieza el combate. Sí, señor. De momento parece que están bastante igualados. Si bien el T-Rex empieza a tener bastante daño. Pero en la Acrocanthosaurus parece que empieza a recibir daño. Ojo al tema porque el sistema de daño de la Acrocanthosaurus puede engañar. De pronto empieza a recibir bastante y de pronto le baja mucho. En la Acrocanthosaurus ya huye. Ya tiene el daño máximo. Atentos. Le falta poco. Acabó muriendo por el Rex. Impresionante. Sigue ganando el Rex. La cosa es, como os he dicho, con el combate que habéis propuesto. No es si gana el Rex, sino cuántos Acrocanthosaurus necesitamos para ganar al Rex. Vamos a preparar un combate un poco más igualado. A ver si conseguimos que una manada de Acrocanthosaurus puedan ganar a los Rexes. Bien. Segundo combate. Tres Acrocanthosaurus contra dos T-Rex. ¿Quién ganará este combate? De momento, ventaja numérica para el Acrocanthosaurus y ventaja de fuerza del T-Rex. Veamos a ver qué pasa cuando tiene un poco de ventaja numérica solamente el Acrocanthosaurus. Vamos a soltarlo y vamos a ver qué sucede. Lo soltamos en tres, en dos, en uno y ahí van. ¡Ojo al tema! Ese es un detalle importante. Han hecho focus a un solo T-Rex. Acrocanthosaurus y eso quizás le vaya a dar algo de ventaja porque ha recibido mucho daño a ese T-Rex de prisa. Pero ya empieza a recibir daño el Acrocanthosaurus a saco. Ya uno huye, uno cae, ojo al tema, dos cae y ojo al tema, tres cae. Ha caído tres y este T-Rex ha recibido... ¡Uah! Le ha faltado nada para caer. Esa ha sido la clave. El focus. Quizás esto sea el detalle que pueda hacer ganar a los Acrocanthosaurus con mucha casualidad. Este es combate de arena. Porque ya os digo, la fortaleza del Rex es muy superior. Pero han hecho focus a un solo T-Rex y casi se lo quitan del medio antes de que el otro haga más daño. Si llegan a conseguir matarlos, a lo mejor hubieran ganado este combate. Pero bueno, vamos a seguir complicando un poco más la cosa. A ver si conseguimos equilibrar un poco el combate de Acrocanthosaurus, T-Rex. ¡Bien! Siguiente round. Round 3. 4 T-Rex para 6 Acrocanthosaurus. Ventaja numérica de nuevo para el Acrocanthosaurus. Nuevamente, depende del focus. 6 Acrocanthosaurus. Como hago un buen focus y quiten un T-Rex de prisa, gana muy posiblemente. Va a depender solamente de lo que hagan ellos y de lo que decida la AIA, obviamente. Pero bueno, lo soltamos y vamos a ver qué pasa. Lo voy a hacer un poco a cámara lenta porque si no no vamos a ver nada. Así vemos mejor los focus y cómo lo hacen. Así que lo voy a ralentizar. ¡Bien! Lo soltamos en 3, en 2, en 1... Y allí van. Ahí van la pelea. Un T-Rex a lanzar al combate primero. ¡Ojo al tema! Los demás he hecho la animación. Y ese T-Rex puede ser que esté cobrando más. Hay 2 Acrocanthosaurus focuseando lo que no tienen que focusear. En cambio, hay 3 focuseando a un solo T-Rex. ¡Ojo al tema! Porque ese focus quizás sea el bueno. ¿Ves? Está caiendo ese T-Rex. Ese T-Rex está a punto de caer por el focus. ¡Ojo al tema! Que se está muy igualando muchísimo la cosa. ¡Ha muerto un T-Rex! ¡Uno cae! ¡Ojo, ojo! Que el tema se está igualando por el focus. El tema se iguala por el focus. Atentos. 2 T-Rex fuera. 2 T-Rex fuera. Y ahora se cambia nuevamente el focus. Y se están liando pardísima. Nuevamente el focus de los T-Rex. Empieza a liarla. Lo que os he dicho. Si los focus hacen bien, ganaban los Acrocanthosaurus. Y en este caso han ganado por palista. Obviamente tenían ventaja numérica. Y tienen ventaja incluso en niveles. Pero el Acrocanthosaurus gana un combate cuando le damos suficiente ventaja. Y vamos a ver cómo sale cuando los igualamos un poco más. ¡Bien! Siguiente round. Son 8 T-Rex contra 10 Acrocanthosaurus. Tienen ventaja numérica. Tienen ventaja de niveles. ¿Podrán los T-Rex esta vez que están más igualados en número y no se ven tan forzados por los Acrocanthosaurus? Vamos a hacer la prueba. A ver si pueden. Lo ralentizamos de nuevo para verlo mejor. Que antes se ve muchísimo mejor el combate. ¡Y lo soltamos! ¡Hey! Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a ARK. Nuevamente ARK de batallas. Hoy estamos en una batalla que me habéis propuesto muchos. Y en muchos, muchos comentarios vosotros. Estamos en una batalla en la que vamos a enfrentar ni más ni menos que al T-Rex versus Agrocanthosaurus del mod de las 15 criaturas nuevas. Bueno, realmente ya son 17. Ya han actualizado el mod y ya han metido al Camarasaurus el escorpión nuevo como dinosaurios. Bien. He de decir una cosa. Como siempre últimamente hago pruebas antes de empezar el combate para ver si el combate tiene sentido o no tiene sentido. Sinceramente, este combate no tiene mucho sentido en el nivel de las estadísticas. Sería algo como si enfrentáramos al T-Rex a un carno fuertecillo, ¿vale? Porque les pega unas palizas bestiales a los Agrocanthosaurus. Entonces, la arena sería puro delete del T-Rex sí o sí siempre. He hecho un poquillo de trampa. Le he dado unos cuantos niveles a la Agrocanthosaurus solamente para aumentarle un poco la vida. O sea, el T-Rex tiene 40 niveles menos que la Agrocanthosaurus. Solamente para equiparar las vidas. Porque la Agrocanthosaurus tenía, creo que era unos K de vida menos. Y ahora va a tener unos 500 de vida menos. Con lo cual, más o menos, equipara un poco el daño y la arena dura más. Igualmente, el T-Rex sigue siendo más fuerte, ¿vale? Este combate de arena, más que ser un combate en plan de a ver quién gana, va a ser si el Agrocanthosaurus consigue ganar algún combate. Y a ver cuántos Agrocanthosaurus hacen falta para ganar al T-Rex. Porque, sinceramente, tienen bastante desventaja. Si bien recordemos, cuando enfrentamos a los dinosaurios, cuando hay muchos, las cosas pueden cambiar. Bien, comentar un par de cosas que el otro día se me ha oído comentar cuando presenté el mod de este mod. El dinosaurio y el T-Rex, fijaos que tienen una fisionomía un poco distinta en la cabeza. Es más estrecha que el oficial de Ark. Tiene una fisionomía, una cara mucho más agresiva. Y sobre todo, fijaos, os voy a enseñar una cosa que no lo enseñé el otro día. El sonido del rugido es distinto al de Ark. ¿Os suena ese rugido de algo? No, parece que ya los Agro se retiran. Los Agro se empiezan a retirar, pero el tema está mucho más igualado de lo que parece. Ojo al tema, está siendo brutal. ¿Qué igualado está siendo? Pero ya el T-Rex empieza a ganar la ventaja. Ya está empezando a deletear a Crocantosaurus. Y ahora sí. Ahora sí el T-Rex, cuando está en igual de condiciones, parece que ya se sobrepone al tema y está dando caña. Ahí vemos, última Crocantosaurus, solamente queda uno. Ahí, solitario, que va a recibir una paliza brutal en cuanto lleguen esos T-Rex. Y se acabó. Ha ganado el T-Rex por bastante. Por bastante. Pero hay que decir que están bastante dañados. Ojo al tema, porque no está tan diferenciado el tema como yo pensaba. Cuando son muchos, el daño del Agrocantosaurus se nota bastante. Así que vamos a hacer el combate de dos ejércitos. Dos grandes masas de dinosaurios y vamos a ver qué pasa. Pero de momento, el T-Rex gana. Bien, último round. Último combate. Tiranosaurio Rex versus Agrocantosaurus. Lo vamos a enfrentar en dos grandes masas de ejército de Agrocantosaurus y Gigantosaurus. 44 contra 44. O sea, el combate final, ¿vale? ¿Quién ganará este combate? Parece que el T-Rex tiene bastante ventaja. Obviamente, tenía ventaja. Si no lo hubiéramos equiparado hasta ese momento, hasta la medida de la arena, realmente hubiera ganado prácticamente todos los combates. Pero ahora, cuando son muchos, parece que los Agrocantosaurus consiguen igualar un poco el tema. No sé bien él por qué, pero parece que lo iguala bastante. Vamos a soltarlos y vamos a ver qué pasa. Está a cámara lenta, ¿vale? Para que lo podamos ver mejor. Lo soltamos en tres, en dos, en uno. Y ahí empieza. ¡Wow! Fijaos. Cómo se lanzan todos. Allí van. Allí van. ¡Wow! Empieza el combate. Y llegan los últimos Agrocantosaurus ahí. Estos de aquí llegan por otro lado. Atentos al tema. Está muy igualado el asunto. Empieza muy fuerte. Parece que los Tiranosaurus están recibiendo mucho daño. Igual que antes. Lo mismo que antes. Está pasando exactamente lo mismo. Pero yo no sé con cuántos Agrocantosaurus ya empiezan a recibir el daño de las mordidas de los T-Rex. Está muy igualado. Pero yo no sé con cuántos Agrocantosaurus ya empiezan a recibir el daño de las mordidas de las mordidas de las mordidas de los T-Rex.